Voy a... ¿Qué esperas de mí? Profesionalismo, nada más. ¿Seriedad? Sí, profesionalismo y seriedad. Lo que vos sientas. Punto. ¿Estamos listos? Sí, lo que pasa. Él se portó no tan bien en tu... Mirá como pico. ¿Por qué? Perón, está tirando cosas de atrás de cámara. No es productor, no es nada. No sé qué atribución se atribuye. Bien. Bienvenidos a este envío que hemos dado en denominar o en llamar Diálogos con las Estrellas. Diálogos con gente del medio. Y en este caso, un referente. Un referente del fudismo, como le gusta llamar a nosotros. Nos gusta llamar fudistas. Esta gente que habla de comidas. Y usted, podemos decir que es el número uno. Vamos a presentar al señor Soy Lonza. Más conocido como Panza Llena. Más conocido por su familia como Gonzalo Álvarez. Todos esos nombres reúnen a una sola personalidad. En este caso, Lonza o Soy Lonza o Panza Llena. Que no terminamos de definir. Pero es todo eso en una sola cuerpo humano. El cuerpo va creciendo también. Sí, soy todas esas personas. Gracias por tu presentación. En una época donde no hay referentes, no me considero uno. Pero yo te estoy diciendo que sí. Si Sandra te dice que sos un referente, te lo tenés que tomar. Sí, la verdad que si llegué hasta acá. Yo creo que no hay otro. Si llegué a este lugar, a esta entrevista con las estrellas, yo me siento una. No, pero la estrella serías vos. Es diálogos con las estrellas. Claro, me siento una. Me siento, estoy acá. Escuchame. Ya hay confusión desde un principio en esta entrevista. ¿Ustedes vieron algún? Quizás, por ahí la gente por ahí dio, por ahí no. Porque uno le habla a la gente como si fuera mucha gente. Por ahí no hay nadie. Es la gente. Sí. Tuvimos un problema con el tema del set. Yo había prometido otro set. No hice como toda una intro en Instagram, no en YouTube. Y por ahí la gente estaba esperando un tipo de seteo que no está hoy. ¿Y? Ya vamos a verlo. Lo que pasa es que hubo un problema con la producción. Presupuesto. Y producción, sí. No alpaba tanto la estrella que tuvieron que reducir. Claro, con Lonza no. Si traes a otro, por ahí fue algo así. Ahí te pongo el helecho. De casualidad estamos acá, porque no es que tenemos un viaje con McKen que nos trajo a Mar del Plata y por eso estamos acá juntos. No, no pasó eso. No, no, está seteado. No es que está. Y McKen se suma. Exacto. Aprovechando que... Quiso participar, McKen. Este encuentro que es casi como cuando San Martín le da la posta a Bolívar. No es que estamos en el hotel donde nos estamos alojando que nos trajo McKen. No. Para nada. No, alquilamos una habitación especialmente para llevar adelante esta charla que me tiene un poco entusiasmado. Y por otro lado, tengo intriga. ¿De qué es lo que te voy a preguntar? Sí, tengo intriga porque tiene una libreta. Sí, sí, tengo una anotación. Yo trabajo, señor. Para mí este rol te queda bien. Me gusta esta fantiñada en el canal de Sandra. Yo me siento cómodo acá haciendo... Me gusta que me digas todo esto y ni siquiera empezamos. Detrás de cámara no hay nadie. No vamos a decir que hay otra persona porque quiso participar. Hizo estar detrás de cámara. Cosa que yo no quería. Pero bueno, se encuentra detrás de cámara. No hagan, digamos, hagan oídos sordos y escuchan alguna cosa. Alguna participación porque no es la idea. Espero que no. Bueno, vamos a iniciar este diálogo. No quiero que sea una entrevista. Quiero que sea un diálogo. Siento que es casi una tablet. Pero old school. Sí, pero es que yo pensé, ¿sabes qué? Dije, ¿lo leo del celular? ¿Lo leo del celular o tengo mis anotaciones? Y dije, yo soy de la libreta. Me gusta. Me gusta la libreta. Te imagino en las noches en tu casa, después despertándote y anotando cosas en una libreta y vuelvo a dormir. Lo he hecho. Y me gusta anotarme cuestiones, cosas que se me van ocurriendo. Sobre todo en la ducha, me pasa mucho, cuando me voy a bañar se me ocurren las mejores ideas, que no son muy buenas ya de por sí, pero bueno, en la ducha son como las mejores de las malas ideas que se me ocurren, ocurren en la ducha. Cuando me estoy duchando tengo que recordarla. No quiero indagar más sobre qué hacemos en la ducha, ¿no? No, no, me estoy bañando. Te llevas un papel. No, por eso te digo, me tengo que apurar, me enjuago rápido, salgo y agarro cualquier cosa que soy y anoto algo. ¿No te ha pasado que te olvidaste la idea en el medio de todo eso? Sí, sí, me pasó mil veces. Y te quedás dos horas pensando qué pasó. Sí, sobre todo cuando sos un compositor de música, como es mi caso, compositor, digamos, alguien que escribe, trata de escribir algo de música, se te ocurre alguna idea, ¿entendés? Entonces a Alice la tenés que anotar rápido para que no se te vaya. Yo me imagino, obviamente que no trabajo él con la música y no estudié una verga con respecto a eso. Me imagino una persona que me dice eso, para mí es un la, 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 y va y escribe la, 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 la. Puede ser algo así, pero es una melodía o alguna cosa escrita. En este caso, cuando yo empecé a hacer contenido, una idea, voy a hacer tal cosa, un video sobre algo, esas bolas. Bueno. Perfecto. No nos vamos a exceder porque ya estamos 4 minutos, 5 minutos y no empezamos la entrevista. Me interesa, como primer medida que me cuentes un poco, la infancia de Lonza. Infancia. Sí, ¿en dónde fue, en dónde se, digamos, dónde se desarrolló? ¿Cómo fue? Yo soy un bicho de capital, me diríamos a decir. Yo nací en Núñez, me crié en Núñez y viví hasta los 30 años en Núñez. Ah, pensé que, pero ibas al colegio en Vicente López. Te ibas al colegio en Vicente López. Te cruzabas a provincia. Estás pegado. Porque yo nací en Vicente López, por eso. Yo nací en Maipú y Roca. Entonces pensaba que éramos correlativos, digamos. Mirá, estuve a dos cuadras de Vicente López y todas las compras las hacía en Puente Savera del lado de Vicente López, por ejemplo. Perfecto, te cruzabas a provincia. Y la adolescencia la pasé en Vicente López porque iba al colegio del Estado, Agustín Álvarez y Santa Fe, se agarraban a piñas a la salida, íbamos a comer pizza. Vos decís Maipú o Santa Fe, ¿por qué decís Santa Fe? No sé por qué dije Santa Fe. Maipú, señor. Media luna y no mil amizas de otra cosa. No, pero sí, sí, por eso, pero Álvarez y Maipú estás hablando. Agustín Álvarez y Maipú, ahí iba al colegio. Santa Fe más adelante, falta Cabildo y después Santa Fe. Le pijé. Estás como Cabrino Tiz y Canning, ¿viste? La gente dice Canning, no se llama más. Sí, no, no. Igual esa parte de Maipú nunca se llamó Santa Fe. No, es un error, un error. La verdad que ya no me siento tan cómodo. No, no, por favor, no te bajes del móvil. Escuchame, no. Un error, viejo. Discúlpame, la infancia entonces de Lonza en... Siempre infancia en Núñez, adolescencia en Vicente López. Ok. Colegio del Estado, Vicente López. Íbamos ahí, comíamos pizza en la esquina de la salida. Sí. ¿Qué pizzería? Sándwiches de milanesa abajo del Puente Saavedra. Bien. 1.50. Había jueguitos en Puente Saavedra, había pichines. Íbamos al pool. El pool y pichines. Íbamos mucho al pool ahí en Puente Saavedra. Una pizza, de ahí. Recién de una esquina cualquiera, barata, para pibes. Y también teníamos el McDonald's, que los lunes me rateaba y comía el menú porteño. Claro. Yo que soy un enamorado del McDonald's y siempre lo dejo. Sí, bueno. Hay una controversia con ese tema de McDonald's. Mientras el productor que tenemos detrás de cámara se durmió. Espero que no pase lo mismo. Se cayó con la luz. Espero que no pase lo mismo con usted que está viendo el video. El productor, digamos, se aburrió y se durmió. Pero vamos a seguir con la entrevista. Bien. Hay señales de vida. Hay señales de vida. Sí. Preguntita, ya que surgió McDonald's. Claro. ¿Esto ha llegado a comer acá? Sí, pero por supuesto. Hice cumpleaños en Pumperni. ¿Hiciste un cumpleaños en Pumperni? Llegué a hacer cumpleaños en Pumperni. ¿Te acordás de haber comido algo ahí? Mobur. Las Frenis. Las Frenis eran las papas fritas. El Mobur era un sándwich que tenía huevo. Después había el Pumper, Pumper doble. Y tenían algo muy lindo, que esto lo van a recordar a la gente que iba a Pumperni, que es que le llamaban por un micrófono. Había un micrófono que te tomaba el pedido. Sonaba mal, seguro. Frenis. Y atrás le escuchaban. O sea, el pedido lo hacían así. Ah, se gritaban. No había comandas. No, no había comandas. Se gritaban por el micrófono para el de la cocina. Ah. Frenis. No como ahora que el micrófono es para llamar a la gente. No, no, no. Esto era para el diálogo entre ellos. No recordaba eso, pero sí recuerdo el hipopótamo que era el tacho basura. Y yo tenía ganas, claro, este. Sí. Que es el logo también. Yo tenía ganas de ir a tirar a la basura. Sí. Porque estaba el hipopótamo. Porque estaba el hipopótamo que te comía la gana basura. Funcionaba el guiño entonces. La verdad que sí. Bien. Y entonces te quería preguntar, el foodismo, ¿no? Foodismo. Esta cosa tan... ¿Qué es el foodismo? No sé, por eso. Te iba a preguntar eso. Ah, mirá. ¿Esto qué es el foodismo? ¿Esto qué es el foodismo? Vos que sos un, digamos, un exponente un poco. Para mí. Sos un exponente de lo que es el foodismo. Lo hablamos ayer un poco cuál era. Y vos me dijiste alguna. No vamos a nombrar quién, pero un poco vos exponés eso. ¿Cómo lo... ¿Cuándo te, digamos, cuándo te vino esas ganas de mostrar comida o de recorrer lugares? Estamos para una anécdota. Yo, en realidad, siempre salía a comer a todos lados. Me gusta conocer lugares nuevos. Me gusta conocer sabores nuevos. Entonces, ahí, no sé. Eso me gusta a mí. ¿Te gustaba de antes? La gastronomía de siempre. De chiquito. Volvía del colegio y me cocinaba, aunque sea patita con puré, hamburguesas. Al puré le tiraba siempre cosas diferentes. Comía recontrabásica, pero le metía una vuelta de robo. ¿Eso era porque no había nadie en tu casa? Y al mediodía, algunos días, me tocaba a mí. Y mi vieja llegaba a dos, tres de la tarde. Entonces, había un tiempito ahí que capaz que me tocaba hacerme la comida yo. Al mediodía, algunas veces. O salían a cenar a la noche mis viejos. Te quedabas solo. Y yo me quedaba, comía alguna hula. Ahora, eso es muy importante. Mis viejos salían a cenar. Veías películas condicionadas y te cocinabas. No, pero él le daba, ¿viste? Para regular el porno. El Venus. Claro, si se veía algo. No, bueno, mis viejos salían a comer. Una vez por semana, por lo menos. Sí. Y lo interesante de que mis viejos se iban a comer, siempre iban a comer en un lugar diferente. Y después, íbamos a visitar a mi tío todos los domingos a la casa, que tiene un parque muy lindo, y tomábamos mate frente a la pileta. Y en esos domingos, factura de por medio y mate, mi tío y mi viejo hablaban de Morphe y de dónde habían ido a comer esa semana. Y cómo había estado, cómo había estado el precio. Adivinaban el precio de cuánto habían gastado. Jugaban a eso. Cómo lo habían atendido y qué platos se habían comido. No sé, creo que lo mamé de ahí. Nunca me di cuenta, lo razoné hace poco, que ya era como algo que yo escuchaba esa conversación y me interesaba. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. O sea, que es una cuestión familiar. O sea, ya lo veías a tu viejo haciendo un poco de foodista. El primer foodista de la familia, mi viejo. El señor Álvarez, vamos a decirlo. Beto. ¿Beto Álvarez? Beto Álvarez. Me encanta, Beto Álvarez. ¿Y sigue haciendo foodismo ahora Beto Álvarez? Sí, sí, se le ha hecho una bola. ¿Y te dice algo de lo que hacés vos? ¿Te comenta? Me sigue, me sigue. ¿Pero te dice algo? Che, Lonza, tal cosa. Sabe dónde fui, me sigue las historias. El otro día llego a casa y escucho a veces mi voz que sale de su celular. O sea, que te está viendo. Y me comenta, me dice, che, estuvo bueno el lugar donde fuiste. Hace poco él me llevó a comer un lugar, una cervecería López, se llama Un Bodegón de Antaño, muy bueno. Sí, me compartimos. Qué lindo, qué lindo compartir en familia, una pasión. Sí, qué lindo. Y te hago una, ya que estamos hablando del foodismo, ¿cómo es el foodismo afuera? ¿Te interesan cuentas de afuera? Nunca fui muy de afuera, ni con la música. A mí me gusta mucho la música, siempre escucho de acá. Lo nacional, tribunero. Y me pasa, sí, no sé, siento que me llega mal lo de acá, lo de afuera. No, pero llega por ahí lo de afuera porque ves a ver qué hace otra gente haciendo lo mismo que hace vos en otro lado. No te llama la atención. Tengo otras cuentas que le digo, che, qué bueno que está. Sí, se hace mucho afuera, no sé, un sorteo, no sé qué. Y yo no sigo muchas cuentas afuera. Sigo dos o tres que ni siquiera sé los nombres de un pibe que es tipo un foodie de millones de seguidores, que hace mucho de comida asiática vendría a ser. Me gusta mucho. Después a Gordon, ¿cómo se llama? Ramsey, no sé. Pero es más cocinero. Es más cocinero, pero me gusta la cosa que sube. O sea, ves cocina, pero no estrictamente gente que hace parecido a lo que haces vos en otro Lo que más me gustó quizás Netflix, Crónica del Taco, me parece apasionante, tremendo, bien hecho, pero poquito. ¿Y cómo ves de acá al futuro? Con el tema de las plataformas, porque vos trabajás mayoritariamente en Instagram. Viste que esto de las plataformas, Instagram ya está instalado hace mucho tiempo, pero sin embargo fluctúa bastante, o sea, se va moviendo y van diferentes formas de comunicar, va mutando mucho todo también y se torna diferente. Entonces, ¿cómo vos ves desde lo que haces vos que va a evolucionar o que a dónde va la gente qué es lo que más busca? No sé, porque por ejemplo sale ahora Twitch tiene muchísima fuerza y qué sé yo, no me veo tanto ahí. ¿Cómo metés eso en Twitch, no? No sé, pero no importa, yo creo que no importa la plataforma, sirven para cosas diferentes. No sirve lo mismo Twitter que YouTube, por ejemplo, que Instagram. Bien. Entonces, mientras más plataformas estés, más trabajo tenés que hacer, entonces no podés gastar toda tu vida para 10.000 plataformas diferentes. Claro, yo decía como cambiar, decir, bueno, me pongo a hacer esta cosa para adaptarse a otro tipo de plataformas, sea Twitch, ponés. ¿Sabés hablé con Merakio? Sí. Y me dijo que estaba recibiendo, que le estaba yendo mejor en Facebook que mismo en YouTube. Y Facebook ahora, estamos hablando de la realidad. Entonces, como que creo que en Facebook también hay, que está completamente en caída, ¿no? Pero hay un montón de público grande que consume un montón. Entonces, yo creo que depende de la bola que le des a ciertas plataformas, es cierto contenido. Bien. Y no es lo mismo el contenido que hago en Instagram, que me la paso haciendo historias y visitando un montón de lugares, que los videos que hago para YouTube, que estoy con 50 pizzerías de Buenos Aires, o que quiero hacer una sección de bodegones, o que quiero hacer otra sección de heladería de barrio. Ok. Es como que puede cambiar. Instagram, por ejemplo, para mí, si es tan baja y demás, va a quedar como nicho de algo. Y después va a surgir siempre otra cosa. Otra cosa siempre está cambiando, ¿no? Lo importante es ver cómo uno lo que hace lo adapta a otra plataforma. Creo yo, ¿no? Sí. De alguna forma. Me parece que va por ahí. Bueno, me encanta haber tenido este rato con vos, este momento. Y como agradecimiento, porque la gente de No Paint Tattoo te agradece mucho haber venido acá. Gracias a la gente de No Paint Tattoo. Y te va a obsequiar. Esos son los tatuajes que no tienen dolor porque te los pones con agüita. Exactamente. No, lo he visto. Exactamente. Entonces la gente de No Paint Tattoo me acercó para que le dé a los entrevistados un tatuaje de sandals que vos vas a elegir. No lo puedo creer. Y te lo voy a hacer en este momento. Tenés tres versiones. Me voy a tatuar un sandals. Te vas a tatuar a sandals. Tenés... ¿Esto es para siempre? Esto puede ser que sea para siempre. Tenés el logo, digamos, el logo, ¿no? O la caricatura de sandals. Tenés el sandals, el nombre. Y tenés el sandals versión, digamos, como una foto. Cualquiera de los tres podés elegir. Te lo voy a hacer ahora en vivo y en directo. Agradecimiento de la gente de No Paint Tattoo no podés decir que no. Porque es como un regalo. No, en verdad. Sí. Es así. Pero guita. No, no, guita, no. ¿Qué guita? Tener algo de mío en tu cuerpo. Y sí, pero vos ya te... Y pero ya te... Ya te... Digamos, ya dijiste que sea la entrevista. Ahora hay que cerrarlo con esto. Tenés que elegir alguno de los tres y yo te lo hago. En la parte del cuerpo que vos quieras. Y vamos a ver. Supuestamente sí. Depende de donde te hagas el tattoo. Perfecto, me encanta. Entonces, la verdad que... Podés elegir alguno de los tres. ¿Me puedo hacer los tres? Muchísimo los tres. Yo te diría que elijás uno... No, me gusta mucho el de la caricatura. ¿Este? Perfecto. Te lo voy a aplicar. Decime vos dónde. En la narra derecha. No sé si es muy para YouTube. No. No, ahí no se va a poder mostrar. Necesito mostrar. Es un lugar donde lo pueda mostrar. ¿Acá? ¿Ahí? Acá. Perfecto. O acá. Acá. ¿Dónde quieras? ¿Acá? ¿Así o así? No, para este. Sandals. Así. Ahí. Perfecto. ¿Eso es así? Sí, 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 claro. ¿Cómo no? Mirá. Esto es con agua. Acá, me gusta. Acá. En la muñeca. Sí, la muñeca. Sí. Sacás esto. La verdad que estoy muy emocionado. Nunca pensé que iba a llegar a tener a sandals en mi piel. Es así esto. Bueno. ¿Qué te parece? Esto está auspiciado por No Paint Tattoo. Esto está auspiciado por No Paint Tattoo. Este micro. Ay, duele. Vamos a... Te le pones agüita. Bastante, perdón. Permiso. Sí. Es así. Ay, me hace palma. Sí. Ahí. Y ahora haces así, mirá. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Es automático. Ah, es un segundo. Sac. ¡No! No lo puedo creer, por favor. Mirá, ahí. Te lo pongo abajo el tuyo. Y ahora tenés a sandals en tu piel. Ahí está, papá. Mirá qué bien. Excelente. Te agradezco mucho, Lonza, haber venido, haberte prestado. A esta entrevista. Te vas con sandals en la piel. Sí. Y los mejores augurios para vos, para tus cuentas, para las cosas que hacés. La espada del augurio. Te doy la espada del augurio para que vaya contigo y te, digamos, te acompañe en todos tus proyectos y cosas para este año. ¿Querés decir algo? Aprovechar y hacer algún anuncio. No, bueno, yo quiero que sepas que cuando tenga algún momento difícil de mi vida, voy a besar esto y voy a encomendarme a Santana. Como si fuera una estampita. Sí. Sigan a Lonza en sus redes para más Lonza y nos estaremos viendo en algún otro episodio. ¿Te parece? ¿Vamos a comer algo? No. Las papitas. No, no, por favor. Todavía no. Gracias, hasta luego. No, no, por favor.